Buenas gente, ¿cómo están? Este es un nuevo video del canal. No es clickbait, esto realmente pasó. Me robaron la moto, pude recuperarla y pasó de la siguiente forma. Estaba saliendo de mi casa, como todos los días, por la mañana, para venir a trabajar. Cierro el portón, porque es portón eléctrico, pero estaba roto. Cuando me doy vuelta para subirme a la moto, que ya la había sacado, yo cruzo a un tipo por la calle y me dice, quedate quieto ahí y dame la moto. El tipo tenía una mano en el bolsillo simulando un arma. Lamentablemente yo ese día no estaba armado. Motivo por el cual miré el bolsillo, me di cuenta que no tenía un arma de fuego, pero no descartaba que tuviera un cuchillo o una punta. Motivo por el cual agarré las llaves de la moto y salí corriendo. Yo salgo corriendo en una dirección, el tipo agarra la moto y se la lleva empujando en la dirección contraria. Al cabo de media cuadra, me doy vuelta y veo que a una cuadra y media aproximadamente había un patrullero. En este momento me doy vuelta, regreso en dirección contraria, en busca de este individuo, y ahí prendí la cámara. Ahora van a ver el video. ¡Layerán! 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 know demon Josué! ¿Le liegen con nosotros? ¡Layerán! ¡Ladon! No lo vi pasar, puto ¿Lo viste? No, no estaba armado Subite, no Subite y lo voy a agarrar Subite 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 Está ahí arriba, está ahí arriba Se va por atrás ¿Está ahí? Nadie entró a la fábrica, nadie entró a la fábrica Nadie entró a la fábrica Nadie entró a la fábrica, alguien me abrió la puerta de la fábrica mientras me bañaba ¿Qué está? ¿El fondo? No sé, para ver si ya no voy a entrar ahora No, no A ver Te voy a cagar agarrando, hijo de puta Ahí está, se fue para allá Pasó corriendo Pasó uno corriendo La puta madre que me parió Me prensó No, no 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 Capo, ¿no viste pasar uno con buzo gris corriendo? No Señora, ¿no viste pasar un pibe con buzo gris corriendo? ¿Lo agarraron? Gracias Espera que descubra, ¿no? ¡Iguen, Iguen, Iguen yguen! Llegar avelar avel El franco de bulgar No te vayas, ¿eh? No. Lo sigo a ustedes. Bueno, gente, ese fue el video. Eso fue lo que realmente pasó. Quiero hacer una aclaración antes de terminarlo. Yo tuve la suerte de que me salió bien. Este tipo, desde un principio, yo no seguí sus órdenes. Ignoré que quizás pueda tener un arma en la cintura, que yo no había visto. Y donde agarraba las llaves y me iba corriendo, me podrían haber remachado a tiros por algo tan básico como una moto. Estamos todos de acuerdo en lo lindas que son las motos, en lo que nos gustan las motos. Pero nada vale nuestra vida. Yo me equivoqué. Motivado por la bronca, por los nervios del momento, por esa impotencia en lo que tanto esfuerzo te conlleva. Todos los que me conocen saben lo que me costó llegar a esa moto. Saben que no llegué solo, saben que me ayudó mucho mi familia. Y la verdad no quería perder eso. Pero imagínense un segundo que ese tipo tenía un arma que me disparaba. Y supongamos que lo agarraban. Supongamos que lo metían preso. Yo iba a estar muerto. Y mi familia. Por más que el tipo esté preso y la moto recuperada, a mí no me iban a recuperar. Entonces no se hagan los héroes. No cometan el error que cometí yo. Tengan el seguro al día. Si le vienen a robar la moto, ten la moto. Nada vale nuestra vida. Nada. Les agradezco con todo el corazón a los miembros de la Policía del Padua, a los miembros del PPC, a todos los que me ayudaron y a todos los que me dieron una mano para que este tipo hoy esté preso. Muchas gracias a todos. Gracias.